Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Hoy continuamos el entrenamiento, las videoclases acá en el FluidSync usando este simulador. Pues bueno, vamos a hacer otro ejercicio más de la parte electroneumática. Entonces vamos a ver, acá tenemos la siguiente situación de trabajo. Tenemos acá, bueno, nos plantea la siguiente secuencia. Secuencia a más o menos. Elabora el diagrama de control y fuerza de un cilindro doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar Start, el vástago del cilindro sale. Al pulsar Stock, el vástago del cilindro entra. Indicar con señales luminosas. Bien, con esto acá lo voy a hacer de dos maneras. La primera manera pues va a ser de modo directo, energizando directamente los selenoides. Y la segunda manera pues vamos a utilizar Relay. Ya tengo aquí prácticamente todo el diagrama de fuerza. Solo he dejado un par de cositas porque, bueno, supongo yo, ¿verdad? Y creo que los jóvenes ya esto lo vieron en neumática básica. Solo voy a dejar la parte de la configuración de la válvula. Entonces esta es una válvula 5.2. Tiene que ser una válvula 5.2 biestable. Y pues entonces en su configuración, en el cuerpo de la válvula, en el accionamiento izquierdo, vamos a poner que es un accionamiento eléctrico, un pilotaje y es lo único que le he dejado yo. Después entramos en cada uno de ellos y vamos a poner en la primera 1Y1, el lado izquierdo. Acá vamos a poner 1Y2, que es el segundo selenoide de esta electroválvula. Les recuerdo que estos nombres son los mismos que deben de ir en el esquema de control. Entonces acá vamos a comenzar. Bien, entonces dice acá que al pulsar marcha, al pulsar estar, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacerlo sencillo porque así comenzamos haciendo nosotros el esquema sencillo. Este va a ser nuestro pulsador de marcha. Este es nuestro estar. Por lo tanto, le ponemos el nombre estar ahí. Este es encendido. Y ahora, para que trabaje esta válvula y salga acá, debemos de conmutar a hacerla cambiar de posición, excitando, mandando un pulso a la válvula 1Y1. Entonces acá en nuestro simulador vamos a buscar el selenoide y lógicamente que deberemos nombrarlo así, de esa manera. Entonces acá deberá ser llamado de la misma manera. 1Y1. Acá nosotros, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Le vamos a poner una señal luminosa. Esta va a ser en paralelo acá y vamos a poner que sea de color verde. Entonces, si nosotros hacemos la primera simulación, la presión está en este punto, del punto 1 al punto 2. Ahora debemos de cambiar desde el punto 1 al punto 4. Para eso debe de cambiar de posición la electroválvula. Y pues va a cambiar de posición mandándole el pulso eléctrico a 1Y1, que es este que está acá. Ahora ya quedó afuera. Ahora nosotros necesitamos hacer lo mismo, pero en este caso pues vamos a hacer lo mismo, pero acá vamos a mandar a trabajar un segundo pulsador, el cual vamos a ponerle de nombre Stock. Stock. Y una segunda selenoide, el cual va a ser 1Y2. Este va a ser el segundo selenoide. Acá lo conectamos por acá. Bien, aquí ya lo tenemos. Ahora solo hace falta poner una señal luminosa que indique el actuar de este otro movimiento. Lo vamos a hacer de otro color y también será conectada en paralelo. Entonces este esquema es un esquema sencillo. Después iremos haciendo los más complejos. Entonces, como podemos observar, pulsamos Start, él sale. Pulsamos Stock, él entra. Eso es todo lo que tenemos acá en nuestro diagrama de control. Pero en este caso es un control o un manto directo, porque estamos energizando o mandando la señal de manera directa a nuestros selenoides de la electroválvula. Ahora, la otra manera en cómo voy a explicar va a ser de una manera indirecta. Cuando lo hacemos de manera indirecta, es que nosotros les estamos mandando. Bueno, ahí pueden tomar apuntes, jóvenes. Ahora voy a eliminar esto para hacerlo de manera indirecta. Cuando nosotros lo hacemos de manera indirecta, pasa lo siguiente. Vamos a eliminar esta situación. Vamos a correr para acá. De manera indirecta es cuando usamos los Relay. Entonces, mandamos energizar este Relay. Este Relay deberá ser el K1. Entonces, aquí está ahí teniendo problemas. Entonces, este es K1, el Relay K1, el relevador K1. Y el Relay K1 es quien me va a mandar a accionar el grupo de la electroválvula, el Selenoide. Entonces, acá lo vamos a conectar. Este va a pertenecer al relevador K1. Bien, y aquí tenemos un movimiento. Podemos hacer la prueba. Lo hacemos Start. Como podemos observar, él sale. Entonces, ahora esto mismo lo vamos a copiar porque este movimiento lo vamos a hacer de la misma manera para mandar el actuador hacia adentro. ¿Qué implica eso? Que vamos a hacer las diferentes conexiones acá y podemos ir uno por uno. Pero si ustedes quieren hacer paso a paso, lo pueden hacer. Esto es para que no se confundan. Y si ustedes no logran confundirse, lo pueden determinar de esta manera. Lo pueden hacer de esta manera. Irlo cambiando los nombres porque si dejan un nombre, no les va a funcionar, ¿verdad? No les va a funcionar. Un ejemplo, yo no le cambio nombre a este. Cuando hago el escaneo, si no le llegara a cambiar el nombre ese y yo hago escaneo, me dice que hay etiquetas dobles o incompatibles. O bien, si quiero hacer simulación, igual, ¿verdad? Me dice lo mismo. Entonces, este debo de cambiarle el nombre correctamente. Entonces, este de acá es 1 y 2. Haciendo esto, ¿verdad? Vamos a hacer la simulación. Acá sale y acá entra. Este modo es modo indirecto porque lo que hacemos nosotros es mandarle el pulso a una bobina, el relevador manda hasta que el relevador manda al selenoide. Entonces, aquí tenemos dos maneras diferentes de cómo podemos trabajar un cilindro doble efecto. Hay que tomar notas jóvenes para que tengamos esta solución presente. Bien, de aquí en adelante vamos a trabajar con cilindros doble efecto y vamos a ir aumentando la complejidad de los ejercicios. Sin nada que más decirles a ustedes, pues yo me despido. Soy el profesor Reiner y como siempre, para recordarles, pues más que todo, todos aquellos que quieren aprender, unirse a nuestra plataforma de YouTube. Den like ahí al video. Compártanos con sus amigos para que estas informaciones lleguen a más compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Me pido a todos ustedes deseándole un buen día. Gracias. 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 Gracias.